A casi dos meses desde que el diputado independiente Erick Godard Ureña renunciara a la bancada del PRD para formar una nueva fracción con el Partido Verde Ecologista de México. El exdirigente estatal de dicho partido, Jorge Padilla Olvera, acusó al presidente de la mesa directiva del Congreso, Luis David Ortiz, de impedir que el Partido Verde Ecologista tenga una representación en el poder legislativo. El señor es diputado del Verde, que con estrategias leguloides, el PAN a través de Luis David, que se cree, que quiere pasar de listo, no le permite formar grupo legislativo. Aquí está Luis David, que el Verde tiene diputado, al que le duela tiene diputado del Verde. Si no es grupo legislativo, realmente nos tiene muy sin cuidado. Él es diputado del Verde. Es un diputado independiente como lo reconoce el reglamento. Él es reportado del Verde. Es independiente, como quieras llamarle. Él fue electo de representación proporcional por un partido, que no es el Verde. Él, si se peleó con ese partido, como diputado independiente lo prevé el reglamento y tiene todos los mismos derechos y garantías. El diputado tiene derecho a ser del Partido Verde, desde luego que en eso coincido. El tema aquí es el grupo legislativo. Sí, de antemano estamos desviando la atención a lo que venimos, prácticamente no venimos a esto. Yo los dejo, no más que oye mi nombre. Venimos a presentar una iniciativa. Sí, no, les dejo. Venimos a presentar una iniciativa en pro de los animales. Y no se desvía el tema a una cuestión que todavía está pendiente, que no es que estamos... Pero tú sí apoyas a los derechos. Pero está claro, claro. Si él se peleó con un partido y quiere felicitar a los derechos, todo eso está en el perfecto derecho. El tema es que el grupo legislativo no se puede constituir en la manera que está el reglamento. Pero yo no lo puedo hacer. Pero no estamos peleando el grupo de los derechos. Pero están buscando.